Nuestra campera Yatay tiene una serie de peculiaridades, si bien está hecha con un softshell sumamente impermeable, vienen colores básicos, en rojo, en negro, en gris topo, pero tiene la particularidad o la diferencia con lo que existe en el mercado de ser una campera de softshell más vale de corte holgado, una campera de corte cómodo, que si usted se puso un buzo un poquito más grueso abajo para poder reforzar la parte térmica, va a poder moverse cómodo para hacer la actividad que esté haciendo. Esa es la gran diferencia entre nuestra campera Yatay con el resto de las camperas de softshell. Estamos hablando de una campera que viene con su capucha desmontable, lo cual le va a dar un rango de actividades y de climas mucho más amplio para su uso. Espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo en la próxima salida.